Allí lo vemos a Carabalí. El hombre del Colo-Colo, Alexander Domínguez, hablándole a todos sus compañeros. Y lo mismo ocurre en el seleccionado del Tigre Garica. Ya moviendo la pelota, ya están jugando. Ecuador y Perú. El retroceso pase largo de Méndez. Quiere sorprender por el costado Estrada. Se viene con todo Ecuador al envío de Estrada. No llega a conectar Vena. La primera que pudo haber sido clara para la selección Tri. Pasó por delante de Gallese. Qué buena jugada de Ecuador. La respuesta va a ser rápida con Cueva. Este es Cueva, metiendo para la padula, que le puede pegar al arco. Pasa muy cerca del palo izquierdo. De cara frente al gol, Gianluca, la padula, después de toda la acción de Cueva. La primera clara del partido para la selección de Perú. Puede ser buena esta, presionando Yotun. Termina cortando Moisés Caicedo. Y infracción en ataque. Y va a haber tiro libre para Ecuador. Claro que mira mucho. Pero muy fuerte recién. Y va a haber tarjeta amarilla. Uno no puede, el otro no quiere. Ecuador no puede. Y Ecuador y Perú. Levanta el centro, Arboleda, que no puede. Nadie puede. ¡Mena! Lijos del arco de Pedro Gallese. Mirá la diferencia con anterior. Este es algo que hace bien Ecuador. Tira la pelota al área y hay mucha gente. Ahora sí, el árbitro acaba de culminar el primer tiempo. El centro pasado, Arboleda. El balón está vivo, el golpe de cabeza. Todos reclaman mano, Novoa. ¡Penal! Penal para Ecuador, que quiere ponerse en ventaja en tres minutos. Primero, no salió la pelota. Eso protesta Perú. No salió la pelota acá. Segundo, no hubo infracción en el salto. Varias cosas a revisar. Y por cómo viene la cosa en el VAR, tenemos que tomarnos tres, cuatro minutos. Ahí, infracción de Stupinian. Marcará con cuatro la Argentina, entiendo. Atención, que se viene con toda la selección. Tril, remate al arco. Pasa muy cerca del palo derecho de Gallese. En 14 minutos del segundo tiempo. De lo más claro del seleccionado ecuatoriano. La padula se viene, Cueva por otro lado. Quiere el gol Perú. La padula, la padula, la padula. Cueva. De Perú. En una contra. Muy mal parado Ecuador. De Moisés para que le pegue. Díaz. ¡Gacese! Van a pegar al arco en cualquier momento. El remate al arco. El rebote. No se puede creer lo que acaba de perder Ecuador. Gacese controlando por debajo. En casi 35 minutos del segundo tiempo. ¿Cómo está el partido? El partido sigue abierto. Y Ecuador busca el empate. Ya lo merece. ¿Llegará por izquierda Iberico o no? Se viene la padula. El toque es para aquí. No. Pégale. Pégale. ¡Alarco! ¡Gol! 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 ¡Peruano! ¡Gol! 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 ¡Gol peruano! ¡Gol! Llegó el segundo sobre el final del partido. ¡Gol peruano! Y otra vez. ¡Cuál guerrero se quedó esperando su oportunidad! ¡Gol peruano! ¡Gol peruano! ¡Gol peruano! El primer palo. El mismo gol que le hizo Alemania. El mismo gol que le hizo a Marter Stegen. A víncula para poner el 2 a 0. Se viene Ecuador. ¡Gol! ¡Gol ecuatoriano! Lo hizo Gonzalo Plata. Tras un lateral. Gonzalo Plata le gana la posición a Marcos López. Mete la diagonal. Se había jugado al otro lado de Alese. Si te gustó este video, dale like, comentá, compartilo con tus amigos. Suscribite y activá la campanita para que YouTube te avise cada vez que se ve un nuevo video. Nos vemos en la próxima. Chau, chau. Chau, chau.